Y en marido para el señor de la U Pensaron siempre verme abajo, que sorpresas se llevaron, ahora ya me he superado Mucha tierra que me echaron y aunque termine empolvado, varias bocas he callado Se van a quedar ladrando, el gusto no voy a darlo, entre malar el perro es una señal de que voy avanzando Yo sigo siendo el mismo y aunque ahora me encuentre arriba, la humildad nunca he perdido Sé que muchos me tiran que ahora soy presumido, será porque andan ardidos Mientras ellos descuidados, irían picando a cada rato Y como todo me engalló cuando ellos se dieron cuenta, les pasé volando Dizque tenía muchos amigos y al mirar que iba pa' arriba, se fueron abriendo solitos No pensé que les doliera tanto verme progresar, que hasta se hicieron enemigos Se agradecen los favores, no soy de malas intenciones Pero no se enreden que no soy ningún cabrón señores Ahora que tengo pesos y me miran bien vestido, al final he comprendido Que si la cartera la trae llena de billetes, serán mujeres y amigos Y agradecido me encuentro, con los pocos amigos que tengo Que han demostrado lealtad y ante todo que son mis derechos Todo lo que tengo solo y todo me lo he ganado, pues nada ha sido regalado También un que ocupado, humillar a los demás, pa' andar con otros bien quedando Los que me hicieron un desaire, hoy vienen hasta saludarme Pero hoy que los veo, lo que ellos piensan, eso a mi me vale madre Y aquí ya me despido, no crean que soy presumido De mi vida conté tantico Ando un tiempo bajo, de mucho haciendo su gato Y no veo mucho el gustico No he olvidado de donde vengo Y tampoco vivo presumiendo Para salirme de abajo no fue nada fácil y eso fue sufriendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!